Alfonso Sánchez Tabernero nos ha dejado una cosa clara, que debemos ser optimistas y que ser positivos significa afrontar la realidad con una actitud de venga vamos a hacerlo, en lugar de decir esto es imposible. Esta promoción es especial para mí porque desde el primer día yo vi una promoción muy variada pero había un punto en común y es que era gente alegre, divertida, optimista, esperanzada y claro todo eso coincide con mi modo de ser, con mi psicología y por tanto hubo creo desde el principio una gran conexión y creo que por eso a mí me gustó tanto que me eligieran padrino. Efraín Cuevas no sólo nos ha dado valiosas lecciones en sus clases sino que hemos aprendido inmensamente de él como persona. Poco a poco sin que apenas nos diéramos cuenta gracias a su labor descubrimos que nos teníamos los unos a los otros y de que nos habíamos convertido verdaderamente una promoción. Cada promoción es especial, quizá con esta he conginiado más a veces casi sin darme cuenta y es verdad que en documental en tercero de carrera hacemos mucha piña en los proyectos que se van realizando y con aquel proyecto que nunca llegó a ser elegido sobre el kebab pues también hicimos bastantes bromas y bastante piña. Mercedes Muñoz nos ha enseñado que no es suficiente cumplir con lo dictado sino que debemos esforzarnos por hacer las cosas bien con integridad y ética. Gracias a ella siempre vamos a tener la motivación de ejercer nuestra carrera de la mejor manera posible. A ver ser madrina para mí en el sentido académico es tener una relación especial con una promoción por un lado agradecimiento por mi parte porque es algo que ellos te otorgan a ti en relación con ese agradecimiento pues luego una dedicación a ellos especial un cariño especial. No es fácil dejar que se vayan los alumnos porque se ha creado un vínculo con ellos, hay una amistad, hay una relación. Precisamente cuando ya más les conoces que es en cuarto, cuando más piñeces con ellos, cuando ya empiezas a tener complicidades, amistades en cierto modo. Y entonces te da una cierta pena que cuando empiezas a ver esos frutos es cuando ellos se marchan. Al final es más fuerte la alegría que la pena porque sabemos que siempre pueden volver y por tanto nunca hay un adiós completo, es más bien un hasta luego. Mis alumnos siempre van a ser mis alumnos, siempre. Yo por ello les incido mucho en que me escriban, me cuenten, me digan por dónde andan, tanto si les va bien como si les va a regular como si les va mal. Y es bueno que no pierdan la ilusión, la ilusión por cambiar este mundo, por hacer este mundo mejor, que en realidad es lo que les hemos transmitido quizá en estos cuatro años. A hijados y a hijadas, buena suerte, tranquilos, tranquilas, estáis muy bien preparados y aquí estamos para lo que necesitéis.